¡Roy Anthony! Tendrá fuego, si no logro liberarme antes de que el fuego consuma la cuerda, las consecuencias pueden ser fatales, pero me voy a arriesgar porque mi meta es llegar a ser tan grande como Harry Holbein. ¡Él es Roy Anthony! ¡Ay no! ¡No esperas que se está rompiendo! ¡Se está rompiendo esta madre! ¡Te lo juro! ¡Se rompió! ¡Se rompió un mecate! ¡Se rompió un mecate! ¡Se está quemando una chica! ¡Se está quemando una chica! ¡Se está quemando el mecate! ¡Ya! ¡Báquenlo! ¡Báquenlo! ¡Guau! Espérate, ya bájenlo, bájenlo. Ya, ya, bájenlo Bájenlo, bájenlo Bravo, bravo Muy bien, muy peligroso Me asusta más que yo Pues oiga, se rompieron Los mecates, ¿qué quiere que haga? Usted, ay, párelo ya, ay, ay Me asustó más que lo que él estaba haciendo No le asustó, no le pareció Me asustó remucho, usted me asustó remucho Pues qué quiere, se rompió el mecate ¿Qué no vio? Se rompieron dos, dos Dos mecates Y no nada más yo me asusté, Pepe También estaba, quería que parara del acto No, don Cheto Usted, don Cheto, fue el más asustado de nosotros tres Señor, yo estaba como una barra de hielo Es cierto, estaba temblando Yo estaba así, mira ¿Tú te asustaste? Basta Sí, justamente pongo tres cuerdas Porque alguna de ellas puede reventarse Si pongo una sola Lo más probable es que no me liberen el tiempo indicado Así que Con razón don Cheto estaba llorando como una niña Bebé, corren el video Corren el té, por favor A ver, enséñenme ¿Ve? El ridículo Pero no estaba atrás de una barra, estaba aquí, aquí como aquí No importa, pero el ridículo lo hizo Me impactó mucho y si había poquito me puse nervioso Yo tengo una sola pregunta para ti Y quiero que seas sincero Hubo un momento dado en el que te asustaste Yo lo sentí Sí ¿Cuál fue? Cuando la primer cuerda se reventó Fue antes de tiempo Sí Yo les dije Y don Cheto por eso temblaba como niña Mi niña traviesa Muchísimas gracias Eres un hombre muy talentoso, muy joven Y nos sorprendiste con tu acto Muchas gracias Esperar a ver el resultado final Gracias Qué hermoso Ay, don Cheto, qué vergüenza Haberlo vestido de rosa Y temblando atrás de Luis Coronel